La verdad es que a mí me molesta que estén lucrando con un tema tan sensible como es el del agua, que estén engañando a la ciudadanía, a algunos candidatos diciendo que de manera inmediata cuando ellos lleguen se va a ir la concesionaria, cuando de entrada sabemos que hay un contrato hasta el 2023, que lleguen a decir que ya no va a haber ese adeudo porque se va a borrar de la nada. Y mi pregunta es, ¿quién entonces va a pagar ese adeudo? El municipio no podría pagarlo como tal. Entonces, ¿por qué seguimos y siguen intentando engañar a la ciudadanía? Necesitamos decirles la verdad. Y la única realidad es que el contrato vence en el 2023. Pero para entonces lo que sí se tiene que hacer es una total revisión, no nada más de las arcas municipales, sino de la infraestructura hidráulica con la que se cuenta. Me parece también muy aventurado decir, se va de manera inmediata cuando no sabes y no conoces el problema hasta que estés adentro. Pero sí, y ese es un compromiso, es que Capama es quien tiene que regularizar las tarifas. Capama es quien tiene que revisar y nadie dice nada y nadie ha comentado esa situación y nadie se ha responsabilizado de lo que sí le compete al municipio. Norma, el partido. Para nadie es un secreto que al interior del PRI hay una lucha de poder, pero encarnizada. ¿Tienes el apoyo del delegado, presidente o no? Sí, en todo momento él ha manifestado su apoyo, me siento apoyada por él. Y lo más importante es que yo me siento apoyada por quien realmente es la militancia y somos los candidatos que estamos en la calle. Somos los que realmente nos estamos jugando el nombre, el pellejo, inclusive hasta la salud. Y todos los comentarios, o inclusive lo decía, todos los comentarios que hacen gente que ni siquiera te da la cara, que simplemente hacen una cartita de manera anónima o que de repente empiezan a generar este tipo de rumores, como el que hicieron hace unos días, que yo me bajaba y que no estaba, que hasta iban a decretar una alerta a Amber para que me encontraran. Pues qué raro, tienen mi teléfono, se pudieron haber comunicado, el camión estuvo realizando, todos los chavos estuvieron haciendo el trabajo efectivamente y yo estaba en Ciudad de México porque me mandaron a hablar por parte del CEN. Como te mandan a llamar a muchos candidatos, de todos los estados, de todos los municipios. Y me parece que eso es lo que únicamente ocurre cuando no tienes nada que hacer, Mario. Porque si la gente estuviera trabajando no tendría tiempo de estar especulando, no tendría tiempo de estar grillando. Pero bueno, pues hay quienes decidimos salir a trabajar, decidimos salir a dar la cara por el partido y hay quienes decidieron estar en la sombrita muy a gusto en su casa. Entonces yo tendré y siempre estaré al pendiente de los comentarios de la gente que sí se la juega, de la gente que sí sale a luchar y de los demás la verdad es que no me interesa. Pero no es más difícil, no es doblemente pesado el estar, vamos, enfrentas una campaña, enfrentas a la oposición, pero aparte estar enfrentando el fuego, amigo, no es doblemente difícil o se convierte en un reto. Fíjate que este término del fuego, amigo, a mí la verdad es que nunca me ha gustado porque tú no puedes llamarle amigo a alguien que te está atacando. Tú no puedes llamarle amigo a alguien que en lugar de abonar para un proyecto, que el proyecto es del partido, lo único que está buscando es menoscabar, es denostar, es acabar con el trabajo de los que sí lo queremos revisar. Entonces, fuego, amigo, no me gusta llamarlo así. Y como te decía hace rato, cualquier comentario que yo reciba por parte de los candidatos será bien recibido y estaremos en pláticas de solucionarlos si por ahí se enfrentara algún conflicto de los demás. La verdad es que no me interesa, ni siquiera escuchar. Claro, no te puedes contaminar con tanto. Mira, yo he decidido trabajar, darle para adelante, y no me puedo detener para estar escuchando, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que están diciendo. Cada quien tiene su estilo, el mío es trabajar y demostrar. Y les estás dejando claro que tú llegarás hasta el día de la elección. Yo estaré llegando hasta el día de la elección, como lo fue mi compromiso. Y la verdad es que me parece hasta absurdo todo ese tipo de comentarios. Norma, finalmente, ¿qué le dirías a la gente de Aguascalientes? ¿Por qué votar por Norma Gale? Tienes, bueno, vienes de una familia de políticos, de una familia de periodistas que nunca renegaron del partido, eso es de reconocerse sobre todo en estos tiempos. Una familia de periodistas que nunca renegaron del partido de tu papá, que fue un excelente gobernador, que pues en sus últimos años de vida yo lo veía muy tranquilo en la plaza, caminando, lo saludaba la gente. Este, vamos, él no tenía que andarse escondiendo, que andar huyendo. ¿Qué le dirías a la gente con este compromiso que tienen? Pues mira, yo lo que los invito, número uno, a que revisen y analicen cada una de las propuestas por parte de todos los candidatos, pero que también tienen que revisar y estar muy conscientes de la vida de cada uno de ellos. La mejor manera de mostrar que puedes hacer un buen trabajo es cómo ha llevado tu vida. Una persona que es responsable, pues lo va a hacer en su trabajo y en su vida personal. Entonces, analicen muy bien quién es quien ustedes deciden, quién los represente dentro del municipio. Y también otra cosa que quiero dejar muy en claro, solo nos puede representar alguien que vive aquí. No podemos ser representados por alguien que esté externo, por alguien que le avergüenza a Aguascalientes. Entonces, necesitas vivir en Aguascalientes para sentir sus necesidades, para de verdad poderlos, podernos representar. Muy bien. Y Norma Aguil, nací aquí, crecí aquí y he decidido vivir aquí. Muy bien. Gracias, Norma. Al contrario, gracias, Mario. Gracias.